Hola y bienvenidos a un nuevo ejercicio del NERPAC Hoy vamos a aprender como aplicar estilos de CSS a nuestros elementos de HTML para poder cambiar el color de fondo En este caso vamos a hacer que el color de fondo de nuestro sitio web sea de color azul Y aquí tenemos un ejemplo usando color ¿Qué pasa si yo coloco estos atributos dentro de mi etiqueta body? Vamos a ver que es lo que sucede Cuando yo coloco este atributo y voy a colocar aquí en vez de esto voy a colocar body y presiono el botón de run Fíjense que ahora básicamente tengo un texto azul Pero eso no es lo que yo quiero Yo quiero que todo el background de mi sitio web sea azul En vez de usar la regla color voy a usar la regla background color Cuando uso la regla background color lo que sucede es que ahora en vez de ser el color todo el sitio web se coloca en azul En este caso el texto se mantiene en negro Y perfecto, eso es básicamente todo Con la regla background color puedes cambiar el color de fondo de cualquier elemento al color que a ti más te parezca Vamos a presionar el botón de run test a ver que es lo que pasa Y en este caso todo estuvo bien Que es lo que está pasando con el video Y en este caso todo lo que buscamos E ahí en este caso todo lo que sucedió Y aquí en este caso todo lo que se acaba